¡Hola a todos! Yo soy Aniam, por si acaban de encontrar mi canal. Y hace un tiempito les hice un video con esas cosas que hemos hecho en nuestra cara y los dermatólogos dicen como, en tu vida vuelvas a hacer eso. Y se me ocurrió hacer un video donde les comparta seis cosas. Ok, no te va a hacer daño, no te va a hacer quemar la piel, es algo natural que puedes hacer. Y son cosas que he hecho ya y me han ayudado muchísimo a tener la piel más bonita. Entonces quiero compartirles estas seis cosas para que no les den miedo hacerlas y vean un cambio muy muy bueno en su rostro. Y sin hablar tanto, empecemos el video. La primera y más importante y mi favorita y la que mi dermatóloga dice, esa es la primera opción, es la mascarilla de avena con agua. Y esa es la que siempre les he dicho que es buenísima, porque cuando hacen esta mezcla lo que pasa en la piel es que se desinflama, ayuda a reducir la picazón, por eso en el video que yo les comenté sobre esta mascarilla, se la hice a Juanfe un día donde tenía una alergia tenaz en la cara y a los cinco minutos ya estaba perfecta, porque ayuda a las irritaciones de la piel, deja la piel súper suave. Y yo creo que las que están viendo este video ahorita y ya la han hecho, pueden estar de acuerdo conmigo en que 100% deja la piel súper suave, hidratada, luminosa. Lo único que tienen que hacer es coger avena en hojuelitas, no de la que viene en polvo, sino de la que viene en hojuelas. Cogen la cantidad que vayan a usar en ese momento, entonces puede ser media taza, dos cucharadas, ustedes miran, y la combinan con un poco de agua. La idea es crear una especie de pasta que no quede ni muy líquida, ni tampoco la bola de avena en la cara, porque la idea es que sí se esparza bastante y que ustedes se relajen unos minutos y cuando ya sientan que está súper pegada a la piel, que ha absorbido toda la grasa, la suciedad, que les ha limpiado totalmente, la retiran con agua. Y ustedes no se imaginan los resultados de hacer esto cada 10 días o como una mascarilla regular en su casa. Así que esto lo pueden hacer sin problema, no las va a irritar, de hecho sirve para la piel que es sensible. Así que es la mascarilla en casa perfecta y nadie les va a decir que les va a hacer daño. Segundo punto, y este es mi favorito, incluso tengo un video totalmente dedicado a este tema y es el hielo, el mejor secreto de belleza. Y la verdad es que a mí me parece maravilloso para utilizar antes de maquillarme. Lo único que hago es coger un hielo, lo envuelvo en un trapito que no sea tan grueso para que no pierda, digamos, que el frío y el impacto sobre la piel. Y con la cara totalmente limpia, lo paso en todo el rostro, en la parte de las ojeras, en la parte donde tengo más poros. Y lo que hace el hielo básicamente es tonificar, mejora la circulación, desinflama, ayuda a que la piel quede más tersa. Y si ustedes hacen esto antes de maquillarse, van a ver el cambio a que si no lo hacen. De verdad es que es una cosa impresionante. Si quieren ver algo más extenso, les voy a dejar por ahí el link del video para que lo vean todo completo. Pero entonces en este punto hay otra opción. Para las que tienen la piel normal, lo que les acabo de decir. Para las que tienen de pronto rosácea, la piel demasiado sensible, lo que les recomiendo que hagan es algo muy parecido, pero no tienen el impacto, digamos, directo del hielo sobre el rostro y no se van a lastimar. Y la idea es que cojan de esos papelitos con los que uno se pone las mascarillas, que son súper delgaditos, que vienen como con serums. Esas toallitas que las venden en varias partes, vienen solitas o con serum. Ustedes lo hacen como prefieran. Lo que hacen es meter ese papelito en un bolsito lleno de hielo y agua, es decir, que esté helado. Y cuando ya sientan que está frío, lo ponen sobre el rostro y esperan unos minutos a que todo el frío haga efecto sobre su piel. Y esto también va a generar un efecto muy parecido al del hielo sobre la cara y es desinflamación, mejora la circulación, les ayuda a disminuir los poros. Entonces están las dos opciones para las que son sensibles y las que no tanto, pero el agua fría y el hielo en la cara, top. La siguiente cosa que pueden hacer en sus casas sin temor alguno son masajes. Aunque estos son recomendables después de los 25 años por el tema de que en ese momento es donde se empieza a perder el colágeno, entonces antes no es muy necesario y menos si tienen de pronto algún brote o tienen la piel muy sensible. Entonces, si están de 25 para arriba y quieren que su piel esté preciosa y quieren saber cómo hacerlo, es muy sencillo. Tomen un aceitico que tenga toque seco, que no sea el aceite de la cocina, o sea, por favor no hagan eso, sino un aceitico especial para la piel, que no les irrite, que no les saque granos. El hecho de que ustedes tengan piel grasa no significa que no puedan usar algún tipo de aceite. En mi caso, que tengo la piel mixta, tengo mucho cuidado con los aceites y las cosas con las que hago los masajes. Entonces, pueden ser aceites, puede ser un serum viscoso, puede ser un hidratante que tenga bastante... puede ser un hidratante... Con bastante densidad. Que les dure bastante para el masaje. Entonces, si quieren un video específico donde yo les enseñe cómo hacer esos masajes, escríbanlo en los comentarios. Pero básicamente, tienen que hacer movimientos hacia arriba, de tensión, no tan duro, con todo el rostro, aprovechando esa crema o ese serum que apliquen. Y esto va a ayudar a que mejore la circulación de su rostro, a que se desinflame totalmente, a relajarse, a que la piel quede muchísimo más linda. De verdad que no necesitan ningún instrumento, ni ir a algún lugar a hacerlo, sino que con sus manos pueden hacer todo. Entonces, los masajes, check. Cuarto punto, nuestra amada miel. Que también me tomé la delicadeza de hacer 7 días probando miel y les mostré el resultado y muchas de ustedes se dieron cuenta de que funcionó 100%. Así que es una opción que todas tenemos en la casa. Lo único que hacemos es poner la miel sobre el rostro limpio durante unos minutos. Esperamos que se absorba un poquito. La miel funciona como un antioxidante, revitaliza la piel, tiene propiedades antibacterianas. Mejor dicho, la miel va a convertirse en su mejor amiga porque aparte de hacer todo lo que les dije, también exfolia sin necesidad de tener gránulos pesados sobre la piel, calma, les deja la piel luminosa, que ese fue el resultado que yo les mostré en ese video. También se los voy a dejar abajo para que vean que de verdad funciona y no necesitan tanta aprobación y sirve para todo tipo de piel. Así que si pueden echarle una probada a la mascarilla de miel, no se van a arrepentir. Este penúltimo punto me encanta porque en serio todas tenemos una cuchara en nuestra casa. Todas, absolutamente todas. Y si metemos esa cuchara en la nevera o en nuestra neverita de skin care que yo ya les he mostrado la que tengo, la cuchara se va a convertir en su desinflamatorio. ¿What? La cuchara se va a convertir en su mejor amigo para disminuir las ojeras. Entonces, si un día se levantan con los ojos así que ustedes no saben qué hacer, cogen la cuchara helada y se la ponen en la parte de las ojeras y esto va a ayudar a que se desinflamen de una manera súper rápida y van a quedar como nuevas. La cuchara es un muy buen truco, no las va a irritar, no es algo que les pueda generar algún problema en su piel, la pueden utilizar todas las personas, les sirve también para antes de maquillarse, incluso si quieren pasarse la cuchara porque como está fría por todo el rostro pueden hacerlo, pero más que todo la recomiendo para la parte de los ojos porque es la que más se inflama cuando uno recién se despierta o cuando uno está muy cansado, entonces la cuchara porque sirve para comer, para encrespar las pestañas y para disminuir las ojeras. Y el último punto que no tiene ningún peligro si lo hacen en sus casas es combinar las hojitas que les dije o los papelitos de mascarillas con agua de rosas, incluso ustedes podrían hacer su propia agua de rosas en la casa, es súper sencillo, si no, pueden tener su tarrito normal y lo que hacen es en un bolsito llenan o ponen un poquito de agua de rosas, ponen ese papelito, lo remojan y con la cara limpia antes de dormir se lo ponen en la cara y esto las va a despertar y al otro día van a amanecer con la cara súper hidratada, fresca, revitalizada, luminosa, mejor dicho. El agua de rosas tiene un montón de propiedades, por eso es que yo siempre les muestro mis aguitas y siempre estoy como una viejita con mis aguas pero es que es mi obsesión y de verdad he visto cambios en mi piel entonces si quieren un día relajarse y que al otro día su piel amanezca como nueva hagan lo que les digo lo ponen ahí se ponen a ver una serie se relajan y me lo agradecen después y ese sería el último punto. Y listo esos fueron los puntos que recogí consulté a mi dermatóloga consulté con personas expertas en el tema me dijeron está bien no hacen daño y de verdad que la idea de hacerse cosas caseras es que funcionen y no nos quemen la cara como el tema del limón bicarbonato sino cosas muchísimo más naturales y si ya queremos hacernos un peeling o una cosa más extrema sí es mejor consultar con un profesional pero estas cosas de verdad que les van a funcionar les van a ayudar a que su piel esté revitalizada y linda y no las van a regañar cuando vayan al dermatólogo espero que les haya gustado si tienen algún otro punto que se puede incluir en esta lista déjenlo en los comentarios y así todas vamos compartiendo y aprendiendo y disfrutando y sin hablar no, sin hablar tanto entonces les voy a dejar los links de los videos de los que les hablé en la parte de abajo mi Instagram por acá para que vayan y vean los videos corticos curso básico de trenzas todas esas cosas y nos vemos en el próximo video chao antes de irme les voy a dejar otro link adicional en la parte de la descripción que es de los videos que estamos haciendo con Lebel de belleza a tu medida es un proyecto súper chévere ya hemos hecho varios contenidos para ellos el que les voy a dejar esta vez se llama pelo perfecto con 5 trucos y el tratamiento estrella que deberían usar así que vayan lo ven le dan like lo comentan porque de verdad que estos videos están quedando muy chéveres y son muy útiles y ya